Como te dije, desde antes tú ya me gustaron, me gustas, me gustas mucho, la verdad. Por fin, no, no, perdón. Como ustedes ya saben, yo lo conozco a Lapa desde que era pequeñito, lo he visto en los videos y todo eso. Y me pareció un chico full interesante. En ese entonces fue mi crush. En ese entonces fue mi crush. Viniendo acá, el Lapa se me hizo un chico full interesante. He visto en un video que dice que no quiere ninguna relación ahora, pero que aprendemos con intentarlo. Para esta ocasión he hecho algo sumamente bonito, algo bonito para ver qué tal me va. Estos días como que él me estaba dando señales y todo eso para ver. Nunca he hecho eso, la verdad. No, nunca. Nunca vivía. Qué loco. No sé. Ojalá, pero yo creo que sí te acepta, verás. He decidido dar yo el paso para ver qué pasa y ya. Uy, Luz, te luciste. Oye, Luz, pero si el aparato te acepta, ¿sería tu primer novio o cómo? Sí, mi primer novio formal. Y el primer chico con el que es esta locura de quiso. Ay, qué linda. Suerte, suerte, amiga, suerte. Ay, la he comprado de chocolate. Ay, la he comprado de chocolate. Ay, ya, me vas a poner roja. Te la rifaste, ¿eh? Vas a conseguir una novia así full detallista. No hay esas, ¿eh? Así que aprovecha. Ojalá me diga que. ¿Puedo hacer? Oye, es que yo es bonito. No puedo ayudar a hacer los deberes. Aquí estamos las tres unidos por el mismo objetivo. Ay, el amor. Ya, a ver, entonces aquí ponle sí y acá ponle no. ¿Qué tal si lo ponemos mejor? Sí. Sí. Es que ya hasta, hasta, hasta ustedes, ¿sí o no amigos que ya ponen los videos? Es que soy su crush. Ay, qué loco. O sea, no va a tener opción. Sí, sí. Ya. Sí o sí. Vas a ser mío. O sea, ¿quién diría que no a algo así? Me gusta. ¡Ah! Ya. Vámonos, chavito, coge el cartel. Tú coges, ¿qué? Tú vas a coger tú. Y los, los flores con corazón. Ay, ay, ay. Ay, espérenme. O uno es de aquí. Ay, ay, ay. Vengo a ver si ya viene el lampo. No aparece. No viene aún. ¡Ah! Me enchupará todo ese día. ¡Ya viene! ¡Luz, ya viene! ¡Ya viene! Ay, bien, el señor aparicio. ¿Vale? Tú después, ella le va a dar unas palabras y luego tú abres. ¡Ya está encontrando! ¡Mini! ¿Qué? Ya no se quiera de ver esa. ¡Ah! Ya nada, ya nada. Ay, déjale, déjale pegar. Ay. Está entrando. ¡Oh! ¡Oh! Nada, sí, conté. Te conté. ¿Qué? ¿Ya tienes pensado qué le vas a decir? ¿Te va? Sí. Sí. ¡Aww! ¡Salud! ¡Samo! Ya estoy a lo plan de ir desde ayer. ¡Apa! Vengo un ratito. ¡Apa! Estoy grabando un video. ¿Qué te va a dar? ¿Ah? ¿Qué te estoy grabando? Un video. Muy importante. ¿Para qué? ¿Ah? ¡Ven, ven, ven! Cierra los ojos. Cierra los ojos. ¡No se borró sorpresa! Ya, pero entra, entra. Todavía no los abras, entra. No los abras, no los abras. No, 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 ¿en serio? ¡No, no, no, entra, entra, entra! No, 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 es broma, no, no, no. Ya, todavía no los abras, aparato. ¡Ay! ¡Ya se siente que van a hacer una broma! ¡Sorpresa! ¿Ya abro? ¡Ya! ¡Ya! Hola. Bueno, pues. ¿Qué hiciste? Bueno, verás, como... Aunque no me sepas que eres mi crush, desde que eras pequeña. ¿Qué? ¿Qué estás hablando? Pero déjame hablar. Verás, desde que eras pequeña yo te vi y yo dije, eres mi crush. Y no sabes lo que me emocioné, venir a trabajar con ustedes. Y ya, pues, sí, tú también como... Hice esto por las leñales que me dabas. Hemos compartido, aunque en un poco tiempo no sé que llegué y hemos compartido tantas cosas. Espero que te guste. Como te dije, desde antes tú ya me gustaron, me gustas, me gustas muy bien, la verdad. No, no, no sé, no sé, no sé, no sé qué decir, Lucho, o sea, que me digas así tan, no sé, tan rápido, o sea, no, no, no. No sé, me cuadra todavía la cabeza. ¿Y tú no sientes lo mismo? Ah, Lucho, es que es algo inexplicable. Ay, Lucho, claro, o sea, sí, no sé, no sé, no sé, no estaba grabando y todo, pero, o sea, es, creo que me llegó a un punto de confundirme las cosas. ¿Cómo confundirme? Ay, no. Es que tú también me has dado señales, sí. Lucho, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé cómo decirlo, o sea, no, no sé cómo decirlo, o sea, no, no sé qué supione. Tú me gustas desde que eras pequeñita, desde que grababas, yo te sabía ver y yo dije, ese man es mi cruz. Y por eso me atreví y yo dije, hagamos esto, porque tú eres tímido también y yo dije, ¿por qué no dar el primer paso yo? No sé, no sé, no sé, Lucho, o sea, o sea, imagínate que nos sorprendan así tan fácilmente, ¿no? Es que esa era la idea, pues, sorprenderte, ajá. No, Rose. Te compré también esto, espero que te guste. Gracias, pero ¿cómo sé que es una broma o algo así? No, es una broma. La verdad que no es una broma. Rose y la eterna y te voy a ayudar. La plena no es una broma. Además, te quiero hacer una pregunta. Ya, aquí. No, Rose, pero no, ¿qué estás diciendo? Dile que sí, dile que sí, ama. Luz, no sé. Lle, lee, ¿qué te dicen? ¿Qué te dice? A ver, a ver, por cierto, no, no sé, hemos confundido creo que muchas de las cosas, yo a la pata le quiero hacer como un hermano, es un amigo, es un hermano, es un pana, que pues yo creo que, ya te dije así en un video con los hermanos de los pandas, no. Pero, ¿y eso qué tiene que ver? O sea, eres muy aparte, y además, como te dije, tú me has dado señales, y yo, yo por eso no hice esto por ti. Es que, o sea, todo, todo eso, yo me porto muy chévere contigo, porque, o sea, yo te veo como una amiga, o sea, eres, te veo como una amiga, o sea, eres una persona súper, súper chévere, full inteligente, no sé, eres algo que no, no, se encuentran muchas mujeres, Entonces, siempre dije, no, yo iba a ser, creo que sea mi amiga, pero no sé, se acuerdan como dime las cosas, sí. O sea, le estás diciendo que no, ok. Pues, pues, o sea, no es eso, no, puede ser un tal vez, es, tampoco, es muy, muy, muy rápido esto. Perdóname, o sea, no, no puedo hacer tan rápido, igual yo también un video de mi hija, sea lo que quiero, no, yo quiero tener novia hasta las 18. Ay, Dios. Perdóname, pero es que, te acuerdo, o sea, Luz, mírame, Luz, 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 yo, Luz, yo soy un pésimo hombre, yo, yo quiero hasta, no, no me vas a las 18, pero tú no, Luz, tú eres una mujer súper inteligente, súper chévere, has leído full, full libros, a mí me encanta la filosofía, por eso es que quería que seas una amiga mía y te mandaba, o sea, señales, pues, ¿por qué eras una amiga, Luz? Bueno, yo, bueno. Luz, 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 no tenemos que arruinar una buena amistad, o sea, somos, 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 somos buenos amigos, Luz, perdóname. Sí, pero es que tú me atendió, ya, Luz, Luz, perdón, pero eso no puede ser, yo sé lo que hicieron bien, bien, bien contigo, o sea, pero o sea, esto dejé más pasar, o sea, senté más, el chocolate, la pasamos bien, no, no importa nada. Es que yo, la verdad, quería Luz. Luz, pero es que, no, perdóname, Luz. Pero solo, date la oportunidad, no sé. Oportunidad, no, Luz, perdón. ¡Luz! ¡Ay, David! ¡Luz, ¿qué estás haciendo? Que yo no quiero un beso, digo. ¡Hala! ¡Pero no te pongas así! ¡Hala! ¡Pero no te pongas así! ¡Pero no te pongas así! ¡Hala! ¡Tranquila, Luz, tranquila! Luz, no. Luz, tranquila, no llores. ¡No, Luz! ¡Miracle! ¡No! ¡Ay, no, no quiero! ¡Hala! ¡Hala! ¡No, Luz! No, Luz, tranquila, Luz. Quizás sí, quizás el apartado tiene razón, están muy chiquitos todavía y no es como que todavía el momento. Ya no te pongas así. O no, ponte tranquila de que tú dices el primer paso y ya. No, no te decepciones por eso. No te decepciones por eso. Y encontrar a la persona adecuada y que te van a decir que sí, que van a estar bien y todo. No, Luz, tranquila, no llores, no llores. No, no, ya, no, ya, no. Mejor me voy. No, Luz, Luz, si quieres saltamos a hacer algo, no sé. Luz. Es maravilloso. No, no, ya, no. Es maravilloso. Gracias por ver el video